Mi nombre es Alcides Flores Martínez, soy director de una asociación civil llamada CODIC, Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades de Ciudad Juárez. Y el motivo de nuestra presencia hoy en este evento es venir a denunciar un hecho que aconteció el domingo 30 de noviembre, aproximadamente a las 10 de la noche, en la que 5 personas fueron agredidas violentamente por la corporación policíaca, o sea, por la policía municipal, sin motivo alguno. Saliendo de las instalaciones del POC de ubicadas en el eje Juan Gabriel, llegaba una patrulla a revisión de rutina, me imagino, y ocurrieron todos estos hechos. Dos de las personas, de las 5 que fueron agredidas, son integrantes de la asociación civil, entre ellas una que es abogada, a lo cual les estuvo solicitando los motivos por el cual se iban a llevar detenida una persona, sin que dieran motivo alguno, y simplemente contestando con golpes, con amenazas, y remitiéndolas a la delegación de policía. Entonces, nosotros sí estamos molestos como asociación civil, porque estamos trabajando en favor de la comunidad para disminuir la violencia, y desafortunadamente estos hechos creo que manchan precisamente la imagen de una corporación que se supone debe proteger a los ciudadanos. Nosotros como organización estamos promoviendo un programa en defensa para fomentar la cultura de la denuncia ciudadana, en escuelas con niños, maestros, padres de familia. Estamos también promoviendo el respeto a los policías, y creo que este hecho para nada deja bien a este cuerpo, a esta corporación policial. ¿A qué cargos nos remitieron a la prestación? Permítame, aquí está la abogada, que ella es la que detuvieron. A ver, que fue esa la abogada. Si no estuviese explicando, ¿qué pasó? Denos su nombre, por favor. Mi nombre es Patricia Flores, yo soy la asesora legal de CODIF. Nosotros el domingo nos detuvieron, detienen a un muchacho para una revisión, él se acerca, se deja que lo revisen, lo remiten, se lo llevan con lujo de violencia. Al momento de nosotros preguntar por qué se lo llevan a todos, a cinco integrantes más, nos suben también con lujo de violencia, con agresiones verbales, físicas, y nos suben a todos. Al momento de que después nos dictamina el acta, nos dejan salir porque no hay ningún cargo en contra de todos nosotros. A ver, pero explíquenos, nos comentan que salieron de un bar y al salir los están esperando. Ellos fueron por la firma del día, fueron por la firma de rutina, y ya ahí fue cuando, ahí empieza todo. O sea, nada más hacen una revisión al joven, que estábamos ahí todos, preguntamos por qué se lo van a llevar, inmediatamente, ya de ahí lo esposan. Nosotros otra vez volvemos a preguntar el por qué se lo van a arrestar, si no hay ningún motivo ni ninguna circunstancia que hayamos hecho. ¿Ustedes ya presentaron alguna queja? En eso estamos ahorita. ¿Por qué el 30 de mayo de la fecha no ha presentado una queja? Usted es abogada. Sí, por eso mismo, porque nosotros estábamos tratando de ver bien todo y hacer bien la descripción de los hechos, de hacer todo bien y conforme a ley. ¿Serían asuntos internos? Fueron alrededor de seis patrullas, tenemos el número nada más de una de las que llegó, que fue la 776, nosotros grabamos, por eso fue cuando empezó todo, nosotros hicimos la grabación para que se viera el abuso de autoridad y fue cuando a los demás nos remitieron y nos quitaron los celulares para borrar los videos de la grabación. ¿La denuncia será en asuntos internos o ante la Fiscalía? Va a ser en asuntos internos y también va a ser en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿No van a proceder ante Fiscalía? ¿No se configura el delito de uso de autoridad? También, sí, se va a proceder también en Fiscalía. ¿Estas personas están detenidas todavía o ya fueron libradas? No, no, es que en ese mismo momento, o sea, nada más a una que era la que, este, nada más a una sola persona, este, se le dejó, se le dio una amonestación y a todos los demás, se nos dejó salir sin ningún cargo. ¿Bajo qué cargo se le dio la amonestación a esta persona? Nada más por escandalización, no fue nada más. ¿Faltas administrativas nada más? Sí, falta administrativa nada más. Al momento de nosotros hablar con el juez del por qué habían borrado los videos, dijo que ya no era de su competencia. ¿Antes de la manifestación no tienen un acercamiento con alguna autoridad? ¿Ahorita tuvimos una por parte de comunicación social y él muy amablemente nos dijo que mañana asistiéramos? ¿Comunicación social del municipio o del estado? Del municipio. No, no, no. Y él sí nos dijo que mañana fuéramos a su oficina. Estamos solicitando una reunión directa con el alcalde para exponerle esta situación y para exigirle precisamente que se eviten este tipo de arbitrariedades por parte de las corporaciones policíacas. Anteriormente.